¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte nos da diabetes gestacional, si no sé si la han oído, pues la que nos da simplemente nada más por estar embarazadas. Cuando tenemos esta enfermedad, puede ser que nuestro niño nazca macrosómico, esto es mayor a 4 kilos y eso ya va a ser como que la prevalencia de que el niño a lo mejor puede desarrollar diabetes en su futuro o que pues el niño pues tenga sobrepeso. Entonces pues es cuidar esa parte, la lactancia, pues muchas mamás son de que no, pues yo nada más le voy a dar pecho a mi niño nada más 6 meses porque pues no tengo tiempo, de que me voy a trabajar, pues todas estas cosas que ya conocemos. Ahorita pues en la actualidad hay tantas cosas para poder amamantar a un niño aunque pues no estés con él todo el tiempo, o sea, te puedes extraer la leche, pues dársela a la persona que la va a cuidar, o sea, son muchísimas cosas. Y si la mamá le sumas que le empieza a dar fórmula, las fórmulas pues los aumentan de peso súper rápido. Y luego es el niño gordito que hay, qué bonito niño gordito, ¿no? Sí, que las dentitas de los brazos y todo, o sea, sí tienes que cuidar mucho esto. Esa parte. Ajá, y por ejemplo, en los primeros 6 meses de vida, pues se va a duplicar el peso, después a los 12 meses se triplica. O sea, si nosotros vemos que antes del primer año ya triplicó el peso, o sea, es como foquito rojo y tenemos que ir al pediatra, llevarlo y decirle, pues mira, esto está pasando porque pues ya es como un índice teórico de que va a tener obesidad en algún futuro. A esa corta edad ya podemos nosotros detectar que hay un problema de obesidad. Sí, es como para que ustedes sepan más o menos cuánto tiene que ir subiendo su bebé. Ahí ya triplicó el peso, pues en el año, pues después del año ya después se tiene que subir aproximadamente de 3 y medio a 4 y medio kilos. O sea, ustedes tienen que estar como checando eso, siempre preguntarle a su pediatra, oye, ¿cuánto es lo recomendado? ¿Cuánto debe de subir? O sea, nosotros no quedarnos con el de que, ah, me dijo que está bien. Así como me subo cada rato a la báscula a cuidar mi peso, así se vale cuidarle a la familia, oye, sí. O sea, este me parece a mí un tema súper importante en esa parte, recurrir al especialista porque, bueno, de repente vemos ciertos pesos y decimos, sí, pero el niño es chaparrito, es algo. Ajá, claro. Porque eso también influye, ¿no? Una persona de 2 metros, pues no va a pesar lo mismo que una persona de 1.50, ¿no? O sea, creo que es como entrar en este rollo de trabajar con el especialista como papás para saber. Sí, o sea, no quedarte con eso de que, ah, me dijo que está bien, o sea, tú informarte a preguntarle, o sea, no importa que te veas pronto, ¿no? Oye, pero está bien, o sea, ¿cuánto tiene que estar subiendo? Y luego en la salud de tus hijos se va a preguntar, o sea, al verse preguntando. Oye, Pamela, yo tengo una duda. Yo he pensado mucho en este asunto de cuando, cuando tienen un hijo que no tiene sobrepeso, pero la alimentación es de alguien que debería de tener sobrepeso, estoy hablando de muchos dulces, muchas harinas, que a simple vista se ve que no lleva una alimentación balanceada, pero que no sube de peso, ¿qué pasa con estos niños? ¿Estos niños van a ser obesos en un futuro o solamente van a tener enfermedades como diabetes y todo esto, pero sin subir de peso? ¿Puede sentir eso? Pues sí, pero esto es casi cuestión de genes. O sea, la verdad, muchas veces los genes nos benefician o nos van a perjudicar toda nuestra vida, pues lamentablemente así es. Si el niño vemos que su mamá es como súper flaquita, que ella también come todo lo que quiera, pues el niño... Ahí está. Claro, pues... Y ahorita la mitad, la mitad del público odia a Daniela. No, pues sí, como decimos los genes, pues ya no los podemos cambiar, los tenemos de cajón. Entonces, por ejemplo, estos niños, ¿qué pasa? A lo mejor no van a subir de peso, pero cuando tú les haces como un análisis de composición corporal, tú vas a decir, yo lo veo flaquito, pero cuando ya les haces el análisis de composición corporal, vas a ver que a lo mejor el niño tiene mucho porcentaje de grasa a su edad. O sea, pues esto puede también, no sé, de que toda esa grasa, todos los dulces, todo lo que le pasa, puede ser que en un futuro, como dices, desarrolle diabetes, no importa si... Bueno, sí importa mucho el peso para desarrollar diabetes tipo 2, claramente, porque la tipo 1 es cuando la tienen como por herencia. Entonces, pues sí va a tener mucho que ver que ya en un futuro de que tenga los triglicéridos altos y todo eso. Entonces, pues todo eso va a afectar. Mira, a mí me entran ahorita como muchas dudas, pero pensaba en justo como la labor del programa, pues como les decía, se vale decir estoy de acuerdo o no, pero investigar. Entonces, cuando nos dijeron esto del programa, yo me remonté a... Cuando yo supe que estaba embarazada, como yo siempre he sido muy delgada, pues justo entró como esta preocupación por parte de mi pareja y por parte de mi familia, ¿no? Como de, oye, no vas a poder, la bebé y no sé qué, y bla, 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 y el peso y eso. Y entonces, yo subí el peso como adecuado para que el bebé se desarrollara perfecto y para que yo pudiera estar bien. Y en el momento en el que la bebé nace, todo el mundo se quedó, se quedó, ay, pues no te quedó panza y no sé qué, y yo decía, pues mucho tiene que ver esta parte, ¿no? Hay algo que a mí me encantó y que me dijo el ginecólogo que empezó a llevar el embarazo, que fue, la cuestión de los antojos mucho tiene que ver acá. Claro. Y creo que nuestra vida con la comida mucho tiene que ver acá, ¿no? Si uno se clava como en decir, quiero tal cosa, pues tu cuerpo y tu estómago van a empezar a decir, claro que la quieres y la necesitas, ¿no? Y piensa, por ejemplo, en la mercadotecnia, ¿no? Te ponen la hamburguesa así, riquísima, para que se cuente otro. Entonces, bueno, el caso es que cuando tuvimos a María, empezamos nosotros como a investigar, sobre todo su papá se clavó mucho con el asunto de la alimentación por esta parte. Y vimos con un documental de Jamie Oliver, que la verdad les recomiendo que lo vean, está en YouTube y está al alcance de todos, donde él habla sobre los comedores infantiles, ¿no? Y va a las escuelas de Estados Unidos, a las escuelas de Inglaterra, este, vamos, a todos estos sistemas educativos que tienen realmente esta atención, ¿no? Con los niños de decir, no es lo que traes de tu casa, sino aquí hay una… Y en Estados Unidos veía que en varios lugares, pues sí, el comedor infantil y bla, 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 pero no llevaban una dieta balanceada. Hay una escena que a mí me parece de terror, donde a un niño le enseña un jitomate, y el niño acababa de comerse unas papas con cápsula, y no sabía lo que era. O sea, no sabía de dónde… Y ahí sabía la cápsula. Exacto, o sea, no sabía lo que era, no conocían en su mundo las verduras. Entonces, de pronto me entra como mucho a este asunto de cómo los papás influimos demasiado en esta parte, ¿no? Yo digo, como un niño que está en la escuela no puede saber lo que es una verdura, ¿no? Y entonces, ¿qué come en su casa, no? ¿Cómo le sirven el plato en su casa a la hora de comer? Claro, ¿no? Pues sí, nosotros, bueno, sí tenemos mucho de la culpa, pero pues también, o sea, el niño en cierta edad ya hace conciencia. O sea, en cierta edad tú ya no puedes manipular tanto lo que hace el niño porque él ya agarra conciencia. Este, otra de las edades en las que se puede evitar la obesidad es de los 5 a 7 años. Si se fijan, ya esta edad es cuando el niño ya está como más despierto, que te dice, no mamá, no quiero esto. No me gusta. No me gusta, o sea, el niño empieza a tomar sus propias decisiones, pero en todo ese trasfondo es donde nosotros tenemos que tomar acción, pues para empezar a decirle. O sea, como dicen, habías dicho antes de que el niño es una esponjita, claro, pues si el niño te ve que tú estás comiendo todo el tiempo cochinadas, el niño va a querer eso. O sea, tú tienes que poner el ejemplo claramente en eso, pero pues hacerlo de una manera atractiva. O sea, la obesidad infantil ahorita también es un problema porque muchas veces el papá no tiene la educación. O sea, en las escuelas deberían, aparte de hacer sus juntas de, pues para ver los temas académicos y eso, también se deberían juntar, pues para decir, oigan, este, nosotros tenemos esta iniciativa, no sé, de nutrición o algo así, y pues queremos enseñarles a ustedes para que le enseñen, porque no todo va a ser en la escuela, también tiene que ser en casa. Entonces, pues tendré que ser como un trabajo en conjunto. Sí. Que yo quiero creer, porque de pronto veo que a muchas personas le funciona el decir, en la casa va a haber desayuno, comida y cena, ¿no? Y a lo mejor a la escuela te puedo dar dinero o te doy un sándwich y dinero o algo así. Pero no importa si tú le das 20, 50 pesos a tu hijo, si se compra 50 pesos de chuchería, si se las come todas, creo que el resto del día compensa la alimentación que tiene en casa. O sea, si en casa casi no hay azúcar, si en casa hay poca sal, si en casa hay mucha fruta, verdura, pollo, pescado, toda una alimentación balanceada, si el niño hace una travesura de comerse un dulce en la calle, no le va a afectar como si come dulces en la calle, en la casa, con la abuela, con esto, con lo otro. Yo creo, a mí me funcionó mucho tiempo en casa de mis papás, cuando yo estaba en la escuela, siempre había comida, desayuno, comida y cena, y siempre había agua de sabores, y en la casa jamás se podía ver un refresco. Entonces, sí, claro, yo en la calle me tomaba un refresco, iba a la casa de una amiga y tenía coca, yo decía, hay que comer algo, ¿no? Para tomar coca, para que me ofrecieran coca. Eso era vida para nosotros. Pero podía tomarme un litro de coca en una visita con una amiga, pero el resto de mi vida era agua de sabores naturales. Creo que eso puede ayudar mucho, entonces, yo por eso te preguntaba, porque sí creo que hay mucha culpa en los papás de la obesidad infantil en este momento, porque también los papás hacen como de que, ay, es que los juegos de Nintendo, o los juegos de los juegos. Evitan el ejercicio, ¿no? Ay, es que la delincuencia de los niños no pueden salir a la calle. Bueno, es que tu hijo solo a la calle no puede salir. Pues claro que no. No, a lo mejor en otros tiempos sí hacíamos eso, pero ahorita no es posible. Ah, claro. Pero no nada más por la delincuencia, sino por los carros, porque los parques ya están muy localizados. Creo que, y yo esto se los he dicho muchas veces y creo que mucha gente me puede odiar, pero en serio, si no tienes hijos y estás pensando en tenerlos, piensa que vas a tener que ir a un parque, que vas a tener que dedicarle tiempo, que vas a cambiar tu forma de vivir, tu forma de alimentarte, para que tú puedas educar a otra persona. Claro. Claro, ¿no? Creo que tiene todo que ver los papás. Ahora, Pamela, háblanos de las comidas que vienen en paquetes. Por ejemplo, que si el pan de caja, que si el jamón, que si todas estas cosas, ¿vienen sobresaturadas de vitaminas que hacen que engorden y todas estas cosas? Pues, la verdad, o sea, depende de muchas cosas. No todo lo empaquetado es malo, claro. Tenemos que checar muy bien todas las cosas que son. Por ejemplo, el pan de caja. El pan de caja no lo vas a ir a hornear tú, o sea, son cosas como lógicas que, pues, o sea, tú lo tienes que comprar así, pues, la verdad, depende, puede ser cualquier marca, o sea, eso no tiene nada que ver de que sea industrializado. O sea, yo me refiero más como, por ejemplo, frutas, verduras y eso, claro, o esas ni las toquen industrializadas porque, pues, no les van a ofrecer las mismas vitaminas ni nutrientes. Yo, perdón, voy a hacer una pausa porque se me pasó el tiempo, fue mi culpa. Vamos a un corte y regresamos para hablar de este asunto. Por favor, no pierdan la idea. Regresamos. Bien, pues, ya regresamos a su programa Entre Mamás. Estamos con un tema que me parece demasiado interesante porque creo que todo el mundo tenemos algo que decir. Yo quiero regresar con, platicándoles un como mini documental de esto que hace Cultura Colectiva y esto en internet, que son videos de un minuto, me parece. Sobre una escuela, creo que es en Holanda, no sé, ahora Holanda es total en todo, pero lo que me llamó la atención es que dice que es una escuela donde se le sirve comida de chef o de autor a los niños en las escuelas. Completamente balanceado, con una buena presentación y que además les enseñan, en pocas palabras, en la escuela a comer verduras y de una forma gourmet. Mi pregunta, la siguiente, ya puse el comentario ahí, pero a mí no me gustaban las verduras, las odiaba y ahora de grande, pues yo decía, no, pues que tampoco me gustan las verduras, o sea, no he cambiado, sigo haciendo lo mismo. Pero resulta que tengo un marido que está haciendo experimentos de chef y prepara unas verduras deliciosas. Entonces, y prepara cosas que en mi vida me hubieran gustado, deliciosas y que ya las había probado. Por ejemplo, pídame una zanahoria cocida en caldo de pollo, toda aguada, toda guácala. Y no me gusta. Pero benditos maridos que cocina. Pero una zanahoria salteada, con finas hierbas. Asada, asada. La verdura asada, qué buena es. Buenísima. ¿Por qué los papás no le dan, a ver mamás, por qué a sus hijos no les dan verduras así? Yo sé que es difícil echarle ganitas ahí a la cocinada, es más fácil aventarnos en la olla, prenderle. Y te pones a lavar los tracias porque ya sabes que estás entre lavando tracias, haciendo comidita. Pero, ¿a poco no les gustaría echarle ganitas y que sus hijos comieran verdura deliciosa? Claro, pues como dices, muchas veces yo creo que las mamás lo que hacen es por cuestión de tiempo. Practicidad. Ajá, hay tantas cosas que tienes que hacer entre los quehaceres de la casa, pues cuidar al niño y eso que como dices, la comida a lo mejor la sacas así como a la y se va, ¿no? O sea, lo que tiene que ser, pues nada más es como darle de comer. Pero sí, claro, pues cuántas preparaciones de verduras hay. El chiste es salir de la monotonía. Hasta en crema, fíjate, cremas de diferentes verduras muy ricas. Yo diría, las cremas no son tan saludables que digamos. Eso no, porque es para la obesidad infantil. Ahí ya no cuentaría como verduras. Claro, no, las cremas lo que decían es que son ricas y punto. A mí me gusta, claro. Una vez al año no hacen daño. Sí, no, yo por ejemplo aquí diría, sí tiene que ver al tiempo, digo, vivimos en un ritmo más acelerado, pero creo que también es la onda de la información, ¿no? Porque de repente hay cosas que puedes hacer muy rápido y con la información. O luego, por ejemplo, lo que dicen de, ay, que coma una sopa y una sopa y como ya has comido la sopa, ya está bien y dices, ajá, ¿y qué trae la sopa? Era de las de Nor que haces el... O cómete la sopa toda a fuerza. O sea, es como saber qué onda con la, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo una amiga que es así como, ella siempre dice que come sano, porque es pizza de berenjena o de calabaza, pero es pizza. O sea, pasta sin carnes, ensaladas, pero con un... Aderezo, un chilo de aderezo. Entonces es como, pues, ¿dónde queda tu estoy comiendo sano? Claro, claro. Yo creo que también para las recetas hay que salirnos del cuadro. A mí me sorprendió mucho una persona que vendía comida en mi trabajo, que una vez fue y me ofreció lasaña. Y yo, no, 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 no. O sea, me encanta la lasaña, me puedo comer un traste completo yo sola. De lasaña. Por eso ni me lo ofrezcas. No, no, no. Me dijo, no, es que esta lasaña no engorde yo. Le dije, me vas a salir con tu lasaña vegetariana, o sea, llena de pasta con verduras, ¿no? Pero me dijo, no. Y hace una lasaña con láminas de calabaza. Claro. Y le pone entonces y carne y todo esto. Me sorprendió muchísimo porque sabe buenísimo. Y me pareció que no era tan engordativo como es la lasaña con la pasta. La tradicional lasaña. Sí, de hecho, esa receta que dices la acabo de publicar hace poquito en mi página porque se me hizo muy interesante. Dije, ay, qué rico. O sea, no te prohíbas tanto como de lo que te gusta. Claro, en eso siempre hay que tener claro que la carne molida clásica que utilizamos como para toda la comida es casi la que hacen del desecho. O sea, hay que tratar de llegar a la carnicera y decirle, oye, me das carne molida totalmente magra, que sea como 95% más o menos libre de grasa. Eso es un detalle que sí tenemos que checar un poquito con eso. Fíjate que yo les voy a dar un tip. Sí. Porque de pronto empezamos a hacer una dieta y entonces todo esto que hacemos con carne molida y de puerco la cambiamos por carne molida y de res. Pero el tip es, compren el bistec. A ver, dame un kilo de bistec de tal. Te dan el kilo, te lo pesan, te lo cobran, lo que sea. ¿Me lo puedes moler? Ajá, claro. Entonces ya estás tú segura de lo que te estás comiendo y tu carne molida. Y ya haces tu lasaña, tus albóndigas con carne, no sé, más sana. Sí, hagas amigo del carnicero. Sí, o sea, es lo que dices, son como pequeños tips que pues sí tenemos que checar para que al niño le guste más la comida, no lo clásico, las verduras súper aguadas, todas, de que pues no tienen ningún sabor y que también las mamás a veces se enfocan de que sopa de verduras, caldo de pollo, sus verduras al vapor y ya. O sea, sí es mucha practicidad, pero para cuando estamos en el momento de la lactación o ya en el momento, bueno, no de la lactación, ya como en momentos un poco más avanzados, ya donde estamos determinando el gusto del niño, ahí sí tenemos que ser como tajantes en nuestras preparaciones para que el niño las acepte de una manera un poco mejor y pues como, por ejemplo, si ya le vamos a dar, no sé, 50 pesos para en el recreo irse a la tiendita y comprar lo que quiera, el niño ya tenga un poquito de decisión sobre qué cosas va a comer. Esa sería como la clave de todo, de que si el niño igual se puede dar un gustito, o sea, no hay que desatimizar ningún, cómo se llama, ningún alimento. Los niños, son niños, van a querer azúcar, siempre, siempre, pero nosotros hay que tener como el control sobre eso, que el niño vea que sí puede comer, pero que no toda la cantidad que quiera todo el tiempo. Podemos darle pequeños gustitos en pequeñas cantidades para que el niño se sienta como que, ay, sí, sí me lo dieron o, o sea, o algo como para que ellos se sienten como un poquito como que más normales que otros niños, porque también van a ver, no, es que ese niño me, a él le dan todo, yo no sé qué, y a mí pues nada más me están dando eso, para que vea que él también puede comer, pero que el chiste es que aprenda cómo. Sí, como hace poco también vi una receta que me fascinó de cómo hacer nieve de frutas en tu casa, que es congela la fruta y muélela. Sí, claro, con yogurte y ya lo sé. Exacto, y ya está, bueno, claro, te lo sirven una copita súper bonita y te la decoran y ya está tu nieve, ¿no? Pero dije, además, también creo que aquí hay algo muy importante, creo que el niño no conoce nada todavía, entonces lo que tú le des a conocer es quizá lo que le va a gustar y si tú lo primero que le das es una nieve acá súper grasosa, con mucha azúcar y con crema batida, él dice, esta es la nieve, pero si tú le haces una nieve de fruta natural, algo más, él dice, esta es la nieve, ¿no? Y es que hay tantas alternativas ya en la actualidad, tú puedes ir a una plaza y realmente ya hay de toda la variedad para todos los gustos, ya están muy de moda estas nieves que son licuadas con el yogur natural y que te le pueden poner frutita, pedacitos de mango, de algo así, entonces yo creo que ya no va peleado lo sabroso con lo nutritivo, ¿no? Sí, claro, y como decía Dani hace rato, a lo mejor sí falta mucha información, o sea, muchas veces la mamá no sabe, pues como mitos de que, como decías, como la crema, que como ya tiene la verdura, pues ya, ¿no? O sea, falta como la información respectivamente de todo. También sería bueno como darles como diferentes alternativas para la cocina, que sepan que, pues aunque le pongan tantito de esto, todavía está el factor que la hace un poco engordativa, o sea, hay que como que aclararles a las personas, yo creo que está como desde la base de los grupos de alimentación. Muchas personas no saben, no tienen ni idea de cuántos grupos de alimentos hay y qué te aportan cada uno. Yo creo que desde ahí son las bases para que la mamá se empiece a hacer su comida y que se la pueda ofrecer al niño y que lo empiece a educar al respecto. Les comparto, por ejemplo, tengo una maestra que es nutrióloga y sus hijos se saben todo el plato del bien comer, del derecho y al revés. O sea, claro, su mamá es nutrióloga, ¿verdad? Pero los niños ya están, ellos solo se dicen, no mamá, no hagas eso porque acuérdate que no sé qué. O sea, es un ejemplo que pues como les digo, la mamá ya tiene la formación, pero así debería ser como un poquito, no que tengan la formación totalmente profesional, pero pues que ustedes sepan bien qué cosas están comiendo y qué les están ofreciendo a los niños para evitar estas cosas de la obesidad infantil, para que sí ya no tengamos tanto la culpa a las mamás. A mí me hace interés, sí, le quería, te quería comentar entonces, Pamela. Entonces, se vale llevar, alguna vez te lo dije y creo que lo vuelvo a recalcar, se vale entonces acudir a una especialista como tú cuando tenemos ya síntomas, focos que nos indican que nuestros hijos pueden tener obesidad infantil. Sí, claro, por ejemplo, cuando son niños pequeños, así como que están lactando o que están tomando fórmula y eso, el mismo pediatra a veces les hace el seguimiento nutricional, pues con la medida y eso, pero cuando ya es como un poquito más como de ablactación, un poquito aquí como que ya está un poco más grande el niño, la verdad sí vale la pena ir porque, pues, primeramente como de nada que les digo que es educar a los padres, porque la verdad un doctor no se va a sentar contigo a explicarte toda esta información que te digo de los grupos de alimentos, de las portaciones, o sea, más bien nuestro trabajo como nutriólogo ahí sería educar para que tú ya sepas qué cosas darles a tu niño. Claro que te vamos a dar una guía, no te vamos a aventar ahí solo, para que sepas como un menú, a lo mejor algo, que sea un ejemplo para tu niño, ¿verdad? Este, de hecho, les traigo como un menú. Ah, eso me encanta, porque yo sí los he aplicado, ¿eh? Sí, o sea, este es un menú como para un niño ya grande, o sea, bueno, como de primario. Un grande que te gusta, uno, por ejemplo, yo de 10 años ya lo puedo aplicar a mi hija. Sí, sí, lo podría hacer, mira, bueno, tu hija en este caso ya está en 10 años y necesitaría todavía más alimento porque tu niña ya va a entrar como a una etapa de desarrollo, entonces, más o menos como el menú que les traigo les traigo es como para un niño de 7 años, más o menos los requerimientos, ¿ok? Este, son cosas sencillas, ¿ok? Fáciles de preparar. Muy fáciles de preparar, tal vez no son las verduras asadas y esas cosas, pero pues, es como para, más bien como la idea de los refrigerios es lo que se me hace como un poquito más interesante, ¿verdad? Este, por ejemplo, en desayuno les recomendaría que les hicieran hot cakes de avena. Este, no sé si han visto la receta en Facebook de muchas, son hot cakes de avena, son con las, muelen las, las hojuelitas de avena. Las hojuelas de avena. Y lo que van a ponerle es plátano. Ajá. Y les pueden poner claras de huevo como para que se haga la mezcla y ya nada más lo van a poner en la sartén. Si se fijan, van a tomar al mismo tiempo que un hot cake condicional. Hoy lo hago. Pero es un hot cake un poco más saludable. Entonces, les pueden hacer... Ah, lo hago mañana. Pero ella quiere cenar hot cakes. Yo quiero cenar hot cakes. También me vale cenarlo, no hay problema. Ok, entonces, desayuno hot cakes de avena. Sí, hot cakes de avena. Les pueden hacer dos piezas pequeñas, claro, no el hot cake gigante, porque hay que adaptarnos a lo que las raciones del niño. Sí. Hay que darles porciones pequeñas hasta que se sientan llenos, no darle todo el plato de jalón. Entonces, podrían ser dos hot cakes para complementar la proteína, que nos faltaría un poquito. Podemos darle unos dos rollitos de pechuga, de pavo, de la blanquita, claro, no de la que es rosadita. Y podemos rebanarle poquita fresa. Y para darle su azúcar del día, podemos hacerle un chocomil. Ajá. Sería el azúcar del día. Ya compré el cacao comercial. El otro día que fui a hacer el manda cocoa, sí. Ahora no. Es que hoy ando así como, no sé. Bueno. Bueno. La idea no la entendieron. Sí. No, es que son muy parecidas. Son muy parecidas. Pero la cocoa todavía no le llega a dar el sabor tan dulce que los niños están acostumbrados. Pero sabes que se lo endulzo con poquita azúcar esta moscava. Puede ser con miento también. Hasta también lo puedes endulzar. Me está funcionando muy bien le sustituí lo del chocomil. ¿Te acuerdas que en un programa nos dijiste? Puede ser su chocomil o un licuado de alguna fruta y le puedes poner la cocoa y así ya le haces como... Ajá. Ya le puedes hacer como ahí la función de que es un chocomil. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Ahora ya nos vamos a ir a la hora de la escuela y eso. A la hora de la escuela. Muy bien, mamás. No siempre sándwich. ¿Ok? Del cajón. Las mamás siempre son de que sándwiches. No, no, no. Aplastado. Sí. Claro. El sándwich aplastado. Que ya ni te dan ganas de comértelo y no vas a tener una rebona de jamón. No. Entonces, ahí hay que jugar con los toppers un poquito. Entonces, podría ser toppers que tienen estas divisiones y podríamos ponerle cubitos de queso. Sí. Ya han visto que hay chicas, pero son de los que son como desgrasados. ¿No? ¿Ok? Podríamos ponerle cubitos de queso. Podríamos ponerle zanahorias a un costado, almendras en otro costado. No, de bebé. No, pueden ser picadas normal. No, zanahorias de bebé. Por favor. Sí, pues se las pueden dar crudas. A mí la verdad las crudas me hacen deliciosas. Hasta las podemos rallar porque yo tengo así como algo para rallar. Y le puedes poner chilito y no, o sea, hacerle como... Sí, el tajícito este sabor rico. Ajá, para que sean como algo un poco más saladito que se le antoje, ¿no? Su fruta, claro, de cajón. Ahí ya, si se fijan, estamos cubriendo ya la proteína con el queso. Pues las vitaminas y las fibras con las verduras. Les pueden poner almendras. Ahí también vamos a cubrir poquita fibra. Sí. Y ¿qué nos faltarían? Los carbohidratos. Sí, sí. ¿Qué le podemos poner? ¿Le podemos poner galletas maría, por ejemplo? Unas cinco galletas maría. Sería estupendo. Y así el niño ya se quedaría un poquito más satisfecho. Satisfecho. ¿Ok? Y entonces ya pasamos a la hora de la comida. A la hora de la comida, pues les recomendaría, por ejemplo, le podemos hacer al niño algo que le guste. Solamente, pues, que ustedes se lo hagan de una manera un poco más saludable. De hecho, hay como hasta hamburguesas que pueden ser caseras. No hay ningún problema que le des hamburguesas caseras a tu niño, que tú te enfoques hasta en preparar la carne, ¿ok? Desde la preparación de la carne es muy importante. Puedes hacérselas de atún, se las puedes hacer de molida de pollo. De lentejas, las de lentejas son buenas. No las he probado, pero me han dicho que están ricas. Sí, puedes hacerlo. Bueno, una variedad, si te fijas así, al niño se le va a antojar. O sea, es algo de que hay una hamburguesa, qué rico. Pero tú estás viendo qué se está comiendo, claramente. Pues, de tomar una agua fresca, como dijimos. Tampoco a las aguas frescas hay que ponerle toda la azúcar del mundo, ¿verdad? Hay que estar siempre conscientes de esto, porque muchas veces dicen, ay, una agua fresca, pero le ponen muchísima azúcar. O sea, endulzarla lo suficiente. Fíjate que a mí me gustó esta opción. ¿Qué tan buenas para los niños? Las que decías de las infusiones frutales. Ah, pero los niños también son muy buenas. Me encantan y creo que... Sí, claro. Hasta para la escuela se las puedes llevar. Ahorita con este calor creo que son frutales. Claro. Este, en este que les digo, pues les pueden poner de postre, como decíamos, la nieve con frutas, ¿verdad? Sí, sí. Este, ya en la tarde, ¿qué les podemos dar? Bueno, como su colación vespertina, ¿qué les podemos dar? Yo les recomiendo que les den palomitas. Les pueden dar palomitas sin grasa. Nada, así de las naturales. Les podemos dar una tacita porque también el niño no necesita tanto y le podemos dar alguna fruta otra vez, pero pues preparada rica, no sé, pepino, jícama, alguna, no sé, naranja de gajos. Y ya para la cena le podemos hacer, por ejemplo, un sándwich, pero rico, ¿ok? Un sándwich de pechuga de pavo o de pechuga de pollo, que no los hacemos mucho porque dices, ay, está cociendo. Podemos hacer eso y podemos ponerle muchas verduras para que al niño se le antoje, que se vea algo vistoso y rico. De, por ejemplo, le podemos también dar un licuado de cualquier fruta que elijan y pues eso sería todo. Y si se fijan, es un menú que no está tan difícil y que al niño se le va a antojar. De hecho, hasta le pueden poner, no sé, cinco gomitas en alguna colación o poquitas lunetas en alguna colación para que el niño no se sienta con ese antojito también que a veces les da. No le va a antojar. Claro. Y pues podrían calarle un poquito para que vean cómo el niño va aprendiendo a comer. Bien, pues, ¿qué les parece si vamos un consultor? Sí. Vamos un corte. No, no, vamos a un corte. Es que no me hace falta la mesa de ahora. Ay, amiga. No, 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 vamos a un corte y regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Estamos hablando de obesidad infantil, un tema bastante importante hoy en día que creo que hay que tomarlo a conciencia. Y bueno, no sé, Pamela, yo siento que hay como mucho que hablar del tema. A mí, por ejemplo, me viene ahorita a la mente con esto que dijiste de un menú tan fácil tan nutritivo, tan nutritivo. Pero desayunan a las 7, hacen la colación a las 12 y media, comen a las 4, comen la colación vespertina a las 7 y cenan a las 11 y los niños se duermen a las 11 y media. O sea, la cuestión de los horarios también tiene mucho que ver en cómo repercute el alimento en la fisionomía, ¿no? En este caso en la obesidad. Pues qué bueno que tocaste ese tema, ¿verdad? Sí, la verdad es bien importante eso de los tiempos. Primeramente, pues claro, pues por salud. Pero también al niño tenemos que hacerle un hábito. O sea, independientemente de que, claro, es muy bueno para tu salud tener, acostumbrar a tu cuerpo que a tal hora va a recibir el alimento, pues hacer el hábito. Porque en otra ocasión les había comentado que muchas veces el niño se va sin desayunar. Y entonces cuando hacemos esto, hacemos que nuestro cuerpo se acostumbre a que, ah, ¿para qué me pongo a trabajar si la verdad no me van a dar de comer ahorita, ¿no? Entonces hay que tratar como sí de poner los horarios. ¿Yo qué les recomiendo? En una persona adulta, niño, pues les dijo cuatro horas. Cuatro horas entre comida y si se fijan, quedaría perfecto. No sé, de que los niños desayunen a las siete. Pongan, porque ya ven que a veces entran más temprano. Siete, contamos cuatro horas. Y podría ser, el receso casi siempre se los hacen como a las nueve, nueve y media, diez. Entonces ahí estás como en el límite, perfecto. Entonces ya el niño sale de la escuela. Incluso si nuestro niño es como muy de que quiere estar comiendo, le puedes mandar otra cosa para ver si le dan chance en la escuela de comer. Porque hay escuelas que te permiten o te dan como un pequeño, como break, ya después del receso bien, para que estés en tu mano o algo, y les puedes mandar una frutita. Ya después de eso ya sería su comida bien. Casi siempre comemos como a las tres, más o menos, que es la comida normal. Nuestra colación vespertina ya podría ser como a las seis. Es una buena hora. Y pues los niños, ese como el ejemplo que me decías, que los niños ya no dormían a las seis y media, pues no, nada que ver, ¿no? Y aparte después de cenar, o sea, tienes que cenar y hacer como un tiempo para... Sí, pues claro. Y pues una comida, o sea, que esté bien, o sea, no algo muy pesado ni todo. Entonces ya podría ser como a las nueve, ya pues la cena, y ya pues ahí si te fijas, o sea, para nosotros los adultos a las nueve es una hora un poco como muy temprano, pero a los niños a lo mejor ya es muy tarde. Entonces ahí sí se les recomendaría como moverselas un poquito más temprano, es hacerlo cenar a los niños como a las ocho más o menos, para que pues los niños alcancen como a tener sus horas de sueño, ya se vayan cenados y pues ya estén como con todo su día completado para que se acostumbren de que a tal hora voy a desayunar, voy a comer, y pues todas sus actividades del día. Igual sí, por ejemplo, en la tarde hacen actividad física, eso que me mencionaba Leslie, de que ahorita es muy importante, de que como dicen, ay, que la delincuencia y todo, hay que nosotros también tratar de ponerles el horario de, no sé, de televisión, por ejemplo. Ver las dos horas máximo, pero hacerles como un juego estructurado en la casa, si no quieren salir o algo. O sea, en la casa que se pongan a jugar con los niños, no sé, algo, juegos de mesa, cualquier cosa se puede hacer, y el niño ya no va a estar todo el día sentado viendo la tele sin actividad física. O podemos meterlos a actividades, pues no sé, que al niño les guste, pues las típicas de que fútbol, danza, cualquier cosa que le guste, pero pues hacer que el niño haga algo por sí mismo. También, por ejemplo, si nuestro niño presenta obesidad infantil, no lo vas a poner a correr las mil horas, o sea, hay que irle de poquito en poquito metiendo la actividad física, más porque estos niños son niños que no tienen el hábito de, pues, hacer de alguna actividad física. Entonces tenemos que meterle de poquito a poquito, decirle, ven, vamos, vamos a pasear el perrito. Hoy caminamos una cuadra, mañana caminamos dos, y la siguiente semana llegamos, exacto. Tráeme de la parte de arriba de la casa, o sea, estar los movilizando. Bueno, que los niños son muy inteligentes, ¿eh? No creo que lo vayas a engañar con eso. Si le había pensado en eso. Tráeme de una en una. Lo hago por ti. Es por tu bien. Es por tu salud. No sale el ejemplo que ponías en el otro programa de una niña, le va a decir estúpida. Esto es estúpida porque... No, sí, bueno, a mí, por ejemplo, ahorita me viene un comentario que solemos hacer muchísimo para justificar el asunto de los niños obesos, que es que tiene huesos anchos. Yo quiero que, o sea, por favor, hablando de mitos y demás, por favor, explícanos que no existen los huesos anchos. No, pues claro, hay complexiones, hay complexión delgada, mediana y grande. Ok, ¿cómo sabemos esto? Pues primero no es como que alguien pueda saberlo nada más porque te está viendo, ¿verdad? Hay un aparato que se llama antropómetro que te tiene que colocar, por ejemplo, en estas partes, y ahí ya con eso ya nosotros nos basamos en unas mediciones y ya sabemos de huesos anchos. La verdad, una persona con muchos huesos anchos que tengamos le va a pesar su esqueleto aproximadamente 15 kilos ya por mucho, ¿ok? Entonces no es como una persona con huesos anchos en sí. También ahorita que me mencionas eso, si se han dado cuenta muchas veces, dicen, ah, es que se va a dar el estirón del niño. O sea, los ves gorditos y luego dicen, la mamá, no te preocupes, no te sientas mal, se va a estirar y verás que adelgaza. Claro, o sea, sí pasa, sí pasa de que se dan el estirón y ves que bajan de peso impresionantemente, pero ¿a ti qué te consta cuánto va a crecer el niño? Para empezar, claro, ¿verdad? No te puedes esperar a eso. O sea, sí. A decir, va a crecer. Sí, o sea, a ti no te va a constar qué estatura va a alcanzar tu hijo. También su cuerpo, quieras o no, ya cuando están como muy gorditos, la piel se tiende a hacer un poquito flácida. Cuando el niño, por ejemplo, crece y se da el estirón, su piel queda así. O sea, tú te puedes fijar en una persona y te quedan indicios de que esa persona fue gordita en su niñez simplemente por su cuerpo. Entonces ese también llega a ser un trauma para los niños. Tú lo ves delgadito, pero lo vas a ver a lo mejor con la piel flojita y todo. Entonces ahí ya sabes tú que fue un niño gordito en su niñez o en su adolescencia. Entonces pues sí es como fomentarle el hábito desde chiquito, ¿no? De que se va a ver el estirón, claro que no. O sea, tienes que pues agendar todas estas cosas desde antes. La educación claramente, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra duda. Ay, pues es que hay como varias. No sabemos cuál aterrizar. No sé, pienso mucho. Pues es que sí, me vienen a la mente como todas estas justificaciones que de pronto tenemos. Creo mucho en esto que decía y que tú lo mencionaste del ejemplo, ¿no? O sea, yo no, digo, está padrísimo que a lo mejor, por ejemplo, decidas tener el tiempo y el momento de cocinarle al niño las verduras. Pero entonces le sirves al niño su plato maravilloso con verduras y su jamoncito y su esto y su lo otro. Pero tú te sirves unos tacos o un refresco. Te tomas tus refrescos. Eso, por ejemplo. Tienes toda la razón, perdón que te interrumpa, pero quiero decirte que va de los dos lados. Ahorita terminas la idea agregándole esto. Una mamá que se pone a dieta porque tiene obesidad, sus hijos no tienen obesidad y les pide apoyo y los niños van y se sientan con papas antojándole y luego siendo como un poco groseros de, oye, vamos a los tacos, ¿no, papá? Que mi mamá pues que se quede aquí. Yo pienso que una persona con problema de obesidad dentro de una casa es problema de todos los que están ahí. Porque a lo mejor tú, Daniela, no engordas y a lo mejor tu marido engorda un chorro y los dos comen lo mismo. Aunque tú no engordes, tienes la misma nutrición o falta de nutrición que tiene el más gordo de tu casa. Claro, entonces yo pienso que si al niño le vas a servir una ensalada, la mamá se tiene que comprar la ensalada, al revés también. Cuando una mamá entra en un régimen obviamente balanceado, cuidado con un especialista, toda la casa entra en régimen. Porque es un apoyo que se debe de dar a la familia completa, pero además es cambiar una forma de vida. No es fácil, yo siento que es como los drogadictos. Pues es que es una cuestión de disciplina, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, uno de mis sobrinos políticos, que ya es grande desde mi edad y su chava, están haciendo una dieta, o sea, a mí se me hace como muy loca, de hecho. Les voy a preguntar el nombre y se los paso porque está como muy locuchona. Pero el caso es que ellos no pueden comer como cosas con harinas, pero sí pueden comer grasas. Bueno, está como muy, muy loco. ¿Las cetogénicas? Son las que no puedes comer. No sé, pero es como todo un rollo así de que no pueden tomar vino, pero sí pueden tomar cerveza. Entonces es como una dieta bastante extraña, pero muy específica. Y de hecho, en alguno de los momentos, pues ya saben, ¿no? Llevaban como tres meses con la dieta, se les antojó romperla, se pusieron muy mal. Pero lo que voy, y por lo que me gusta este ejemplo, es que ambos viven juntos y decidieron llevar, o sea, les costó muchísimo porque todos los amigos empezaron en el, ¡ay, un vinito, un esto, un lo otro! Y ellos empezaron a decir, no, estamos en esto, ¿no? Entonces, creo que es mucho hacer equipo, ¿no? Y hacer como, vamos, ser realistas, por ejemplo, si mamá dice, oye, es importante que los niños tengan una buena nutrición, pero el papá dice, ¡ay, no! Déjalos que se coman un dulce o las abuelas, ¿no? Que de repente es como el talón de Aquiles, porque yo sé que las abuelas para eso están, ¿no? Para consentir y malcrear a los niños, ¿no? Viene la venganza con nosotros como hijos, pero creo que sí es bien importante ser equipo con la familia, no solamente, digo, de manera más reforzada con los que están en casa, que suele ser mamá, papá e hijos, en un modo como muy tradicional, o mamá y sus hijos, o papá y sus hijos, o mamá, su pareja y sus hijos, como sea, quienes viven en casa ser equipo, pero familia en general, creo que también tienes que ser equipo, ¿no? De decir, respeta que si digo, mis hijos van a tomar la rebanada de pastel en la fiesta, si la toman, pero muy delgadita, pues respétalo, o sea, no, no sé, a mí me parece como de muy mal gusto la gente que es como, déjalos comer dulces, déjalos esto y dices, a ver, no es que mi hijo no coma dulce, es que yo lo estoy educando en ciertos momentos, o sea, y de la misma manera, no nos compete a nosotros educar a los padres que dejan que sus hijos coman 80 mil dulces, o sea, tampoco. Claro. A mí me gusta eso que comentaste, Dani, de la dieta y del trabajo en equipo, nosotros con mi suegra, cuando ella se pone a dieta, todos nos ponemos a dieta, porque como vamos y comemos varios días a la semana ahí con ella, entonces le entramos todos a la dieta y ella nos dice, ya voy a empezar dieta, quiero que nos pongamos todo, están de acuerdo, todos nos ponemos de acuerdo, y todos comemos exactamente lo mismo, llegamos a casa y mi marido y yo y mi hija seguimos a dieta, eso es muy padre, es muy bonito, pero sí necesitas que se solidaricen contigo, porque si no realmente sí es una lucha muy complicada. Sí, aparte hasta para la mamá puede ser complicado el hecho de que tenga que cocinar para ti, para ti. De hecho, por eso lo hacemos nosotros con mi suegra, porque ella dice, es que si vienen a comer yo no puedo preparar esto, esto, esto. O sea, puedo, pero ¿cómo ven? Voy a estar a dieta y es filete, es verduras, es esto. O los ven en tres meses. Ajá, o no vengan a mi casa. Yo no vengo, no, aquí voy. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, me pareció muy interesante y creo que todavía hay muchísimas cosas que platicar. Me encantó el menú, muchísimas cosas. También. De nada. De nada. Yo voy a cenar, aunque haya dicho que era desayuno, yo voy a cenar. Tú cenar, no hay problema, son nutritivos. Bien, pues ya saben que nos pueden encontrar en www.lenoscultura.com, en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como entre-mamás. Y, Pamela, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Claro, me pueden encontrar en Facebook como Nutrióloga Pamela Moxia, en Instagram como pamoxia-nutrición, y pues pueden agendarme consulta por Facebook, por Instagram, o igual les dejo mi número por cualquier duda, 3311-44-6403. Este, si mencionan que estuvieron en el programa, pues también van a tener algunos beneficios, y entonces para que se animen y pues no haya ningún pretexto. No hay pretextos. Súper. ¿Dónde fue, dónde compartiste la receta de la lasaña? Nutrióloga Pamela Moxia en mi Facebook. Ahí se pueden meter y continuamente estoy subiendo recetas o tips o cosas importantes. Súper bien. Bien, pues visítenla, visítannos, compartan, si les gusta, denle like, compartan con sus amigos, compartan en su página, eso nos mantiene a todos vivos y sanos. Y bueno, y sí, claro, si les gustan nuestros programas, denle me gusta, compártenlos. Entonces, recomiéndenos, aunque sea por inbox, suscríbanse al canal de YouTube. Y bueno, pues aquí los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todas. Espero que pasen una linda semana. Nos vemos el miércoles.